Esta semana la dictadura ha reiterado a través de varios comunicados oficiales de Cancillería que el 18 de junio no liberará a todos los presos políticos como se comprometió el 29 de marzo, sino que únicamente lo excarcelará, modificando su régimen carcelario. Esta pretensión representa una violación flagrante al acuerdo que el gobierno suscribió con la Alianza Cívica, teniendo como testigos a los representantes de la OEA y el Vaticano, en el que el gobierno se comprometió a garantizar, y cito textualmente, la liberación definitiva de todos los presos políticos, entendido esto como el cierre de su situación jurídica. Y el cierre de su situación jurídica tampoco implica una amnistía para promover la impunidad de los policías y paramilitares y de los autores intelectuales que sí cometieron crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados, sino aplicar soluciones jurídicas, como el sobreseguimiento definitivo o absolutorio de los juicios políticos o una sentencia absolutoria de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cuando ya hayan sido condenados. De manera que cuando faltan menos de dos semanas para que se cumpla el plazo de la liberación definitiva de los presos, Ortega está renegando de su palabra, que debería ser un compromiso de Estado, y pretende burlarse de la Alianza Cívica y de los testigos internacionales liquidando por el uso de la fuerza la razón de ser del diálogo nacional, que es alcanzar acuerdos que se cumplan. Pero este aparente acto de fuerza de Ortega también pone en evidencia su debilidad, la crisis de la dictadura y el fracaso de su política represiva. Después de 10 meses de Estado de sitio de facto y habiendo capturado a más de 700 presos políticos, Ortega ha fracasado porque nunca los ha podido doblegar y ahora pretende matar el diálogo porque no puede seguir gobernando sin Estado de excepción y sin presos políticos. Pero la salida que le queda al país no es una guerra civil o una confrontación como pretende Ortega, sino un diálogo político sin Ortega y sin Murillo, con los representantes del régimen que no están comprometidos con los crímenes de la deshumanidad para facilitar el camino a una reforma política que conduzca a elecciones anticipadas. Ortega será el único responsable de la imposición de sanciones internacionales más severas de parte de la Unión Europea, de parte de la OEA y del gobierno de Estados Unidos. Y estas sanciones solo podrán ser suspendidas ejecutando los acuerdos que Ortega se niega a cumplir, empezando por la plena liberación de los reos de conciencia que han sido acusados de terrorismo y otros delitos por haber participado en la protesta cívica y continuando con la suspensión del Estado de sitio de facto. Estos 182 presos son los últimos rehenes políticos de Daniel Ortega, entre los que se encuentran los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao y los líderes de la protesta cívica que han sido sometidos en celdas de máxima seguridad, como los líderes del Movimiento 19 de Abril de Masaya, Jubran Suazo y Cristian Fajardo, que se encuentran recluidos en el Infiernillo, como los exmilitares Carlos Brenes y Tomás Maldonado y el profesor universitario de la UPOLI, Ricardo Baltodano, los líderes universitarios Amaya Coppens, Edwin Carcache, Bayron Corea, Nairobi Olivas, Victoria Obando, Kevin Espinosa y Hansel Vásquez, los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena, Freddy Navas y Lener Fonseca, que han sido condenados a más de 200 años de cárcel, la líder de los comerciantes del mercado oriental Irlanda Jerez, que convocó a la desobediencia civil, Olesia Muñoz, la tenor de Niquinomo, y el periodista Marlon Power de Masaya, el exdiputado liberal de Acoyapa, Nardo Sequeira, que suma más de 300 días en prisión y también permanece en el Infiernillo, y el excandidato alcalde liberal de Diría, Rogerio Ortega. Todos los últimos rehenes políticos de Ortega deben salir de la cárcel, junto con los excarcelados, deben recuperar plenamente sus derechos políticos, al igual que todo el pueblo nicaragüense, con la suspensión del Estado de excepción de facto, de manera que la liberación total de los presos implica la restitución plena de todos los derechos políticos para todos los nicaragüenses, empezando por la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de movilización. No puede haber más diálogo nacional con presos políticos y bajo estados de excepción. Tampoco puede haber excarcelación de presos sin plena libertad, mientras se mantiene el Estado de excepción de facto. La libertad de todos los presos es inseparable, por lo tanto, de la recuperación de las libertades democráticas para todos. Y mientras sigue corriendo la cuenta regresiva hasta el 18 de junio, el país necesita más presión cívica y también más presión económica y política de parte de los grandes empresarios, para persuadir ya no a Ortega y a Murillo, sino a la cúpula política, gubernamental y empresarial del régimen y al ejército de Nicaragua, de que la única salida en la que todos los nicaragüenses ganamos consiste en la salida de Ortega del poder, como lo está demandando más del 59% del electorado para negociar una reforma electoral y convocar a elecciones anticipadas.